¿Por qué tu cachorro ya no crece? Cuando tienes un cachorro de pura raza, puedes tener una idea de cómo se verá cuando sea adulto. Con los perros de raza mixta, su forma completamente desarrollada puede ser un poco más difícil de determinar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos sobre por qué tu cachorro ya no crece. Parte de la alegría de adoptar un perro joven es experimentar qué tipo de animal llegará a ser, ¿verdad? A todos nos pasa, independientemente de si es de pura raza o mestizo, o si hay algún problema en su desarrollo, debemos preocuparnos. Por esta razón, en este video vamos a ver las razones por las que tu cachorro no está creciendo, si existe alguna razón, así como las posibles enfermedades que podría estar retrasando su crecimiento. Empecemos. 1. ¿Ha dejado de crecer tu perro? Te preguntas. La primera razón es que ha alcanzado su tamaño de desarrollo completo. En el caso de los perros de raza pura, podrías pensar que debería alcanzar un cierto tamaño porque viste otros perros de esta raza. Sin embargo, dentro de un estándar de raza, a menudo existe cierta variabilidad en el tamaño. También podrías tener una determinada raza de perro, pero no te das cuenta de que existen diferentes tipos de esta raza. Por ejemplo, los diferentes tipos de raza de perros poodle comparten muchas similitudes, pero se diferencian por tamaño, entre otros factores. Por ejemplo, podrías esperar que tu poodle sea de tamaño mediano, pero en realidad tienes un poodle de juguete, así que esa seguridad debes tener primero. Los perros de razas mixtas pueden ser más difíciles de determinar su tamaño adulto. Muchos pueden parecer que crecen mucho al principio de su desarrollo, pero luego disminuyen a medida que se vuelven adultos. Por esta razón, es importante saber cuándo un perro está completamente desarrollado para que puedas determinar si ha dejado de crecer de forma natural o si hay algún problema que debe tratarse. 2. Problemas dietéticos También, una dieta y nutrición adecuada son esenciales para que cualquier perro se mantenga saludable. Sin embargo, durante el crecimiento y el desarrollo son particularmente importantes. Esto se debe a que una buena nutrición ayudará a influir en su estado de salud cuando sea adulto. Una dieta inadecuada, cuando es joven, puede ralentizar significativamente su crecimiento. Sucede también en los humanos. Si un cachorro no recibe los nutrientes adecuados, puede sufrir un retraso en su crecimiento y desarrollo. Del mismo modo, pueden sufrir enfermedades si tienen demasiado o muy poco de un nutriente determinado. Así que, ¡ojo! 3. ¿Cómo evitar las deficiencias entonces nutricionales de tu cachorro? Si quieres ofrecerle recetas caseras a tu cachorro, tienes que llevarlo al veterinario antes para obtener información sobre sus necesidades dietéticas específicas. En general, desaconsejamos totalmente preparar comidas caseras para perros hasta que estén completamente maduros al menos. Puedes comprar alimentos comerciales diseñados específicamente para satisfacer todas las necesidades nutricionales de tu perrito. Ya hay en el mercado. También debes evitar proporcionales suplementos nutricionales, especialmente remedios caseros que crees que pueden ser buenos para tu perro. En muchos casos podríamos estar causándole más daño que bien. Si el cachorro necesita algún suplemento dietético, el veterinario tiene que determinar cuáles necesita. 4. Hipertiroidismo congénito Si tu cachorro está recibiendo la comida adecuada y tiene una buena nutrición, debes analizar otras razones por las que ya no está creciendo. Los problemas genéticos a menudo no se pueden determinar con los cachorros recién nacidos. Solo cuando comienzan a desarrollarse, vemos que surgen problemas, especialmente si no están creciendo tan rápido como sus compañeros de camada. El hipertiroidismo congénito es uno de esos problemas genéticos que pueden resultar en lo siguiente. Retraso en el crecimiento, falta de apetito, letargo, inactividad, torpeza o descoordinación, mal estado del pelo, alopecia, desarrollo óseo inadecuado. Al principio podrías ver una mala coordinación o letargo en tu perrito como rasgos comunes en todos los cachorros. Sin embargo, a medida que se desarrollan, debes notar que estos síntomas son más pronunciados que con otros perros. Ahí se diferencia. 5. Enanismo hipofisario También es un motivo. Como ocurre con todos los tipos de enanismo, el enanismo hipofisario evita que el perro crezca hasta alcanzar su tamaño completo. Afortunadamente, es relativamente rara. Es una enfermedad congénita que causa una deficiencia en la hormona de crecimiento que se produce en las glándulas pituitarias. Dado que esta es una afección hereditaria, el enanismo hipofisario es más frecuente en ciertas razas. El pastor alemán, por decir, es la raza más afectada que cualquier otra y es una enfermedad común en esta raza, como en otras también. 6. Defectos cardíacos congénitos Esta es otra causa. A veces, un flujo sanguíneo inadecuado puede causar problemas de crecimiento de los cachorros. Es común observar en cámaras grandes que uno de ellos crece menos que el resto y presenta un soplo cardíaco. Esto puede deberse a muchos problemas cardíacos diferentes, incluida la estenosis de una válvula. Así que ya sabes por qué tu perrito no puede estar creciendo. Es muy importante que tengas presente esto y acudir al especialista para estar más informado y saber qué hacer. Como siempre, un placer ayudarte. Estamos siempre en contacto. Que estés bien, cuida a tu cachorro y hasta el próximo video.